¡Vaya pedazo de gol! Un fallo imperdonable de la defensa, al rival no le puedes dejar espacio, y tiempo para chutar, aunque esté tan lejos de la portería. ¡Atención, atención! Otro gol, y no sé cuántos van, pero son muchos. La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. El partido cada vez está más desequilibrado. Adama. ¡Vaya pedazo! ¡Vaya pedazo! ¡Vaya pedazo! ¡Vaya pedazo de golpe y le quitaba! ¡Vaya pedazo! ¡Vaya pedazo de gol, hombre! ¡Vaya pedazo de gol, nos vio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!